Agentes de la Unidad de Sustancias Químicas de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, allanaron un domicilio situado en el sector de Mucholote 1, norte de Guayaquil, donde encontraron al menos 135 bloques de clorhidrato de cocaína. De acuerdo a las investigaciones desarrolladas por los agentes de la UNISCU, la casa intervenida estaba siendo utilizada para el acopio de grandes cantidades de droga, que luego era transportada hacia los puertos y aeropuertos de la ciudad, desde donde enviaban los cargamentos al extranjero. Una mujer de 31 años fue detenida durante la redada policial, denominada Laberinto, como responsable de la tenencia de la mercancía ilícita dentro del domicilio familiar. Otra mujer fue detenida en la cooperativa 28 de agosto, norte del Cantón Durán, quien fue sorprendida por la policía con cuatro fundas grandes que contenían al menos 300 paquetes de cocaína y otras evidencias del microtráfico. Las dos féminas aprehendidas por la policía con las evidencias decomisadas quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesadas. Leonardo Flores, TC Televisión.